No sé si puedes soportar, cada día no siempre tengo el sol Yo no te olvido, no te olvido el amor En la calle comenta que me conviene estar contigo Pero yo, me necesito que conmigo No te olvido, no te olvido, no te olvido No, 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 no te olvido Si necesito bien, no, 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 haciendo bien Aprendo conmigo, volviendo tu beso, Me rega perderos, tu respeto de madera, Dejo feliz y más que esperamos, Trigo sentidos de su beso, La desbocada, lo quemas la cruz, Lo que vivo con el frito de mi beso, Lo aceptando, trigo en el sesgo, Quiero más que no estés de su beso, Quiero decir que eres miedo, Se ven en otra, Enseñar en tu sala, Pero yo te quiero, Pero ahora sí, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!